Te agradezco por entregar tu amistad Agradeciendo por esta hermosa claridad Por la confianza y el malujo Te agradezco por entregar tu amistad Agradeciendo por esta hermosa claridad Por la confianza y el malujo Pinta, pinta, pinta con el movimiento De tus plomas sale una vibración Que me abraza eternamente Que me enseña eternamente Pinta, pinta, pinta con el movimiento De tus plomas sale una vibración